Oye, Doc, ¿no te acabas el disco? ¿No te acabas el disco, ahí ya? En la época en que hacíamos las canciones a Raúl, se le hacía muy difícil ponerle títulos a las canciones. Entonces una vez hizo esta canción y por joderlo nomás peleó, decía, esa canción está hasta el culo. Y decía, ¿cómo estás haciendo esa canción? Y como el hombre no tenía mucha imaginación para ponerle títulos a las canciones, quedó como hasta el culo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!